hola hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal de negocios y tecnología mi nombre es alejandro letona el día de hoy les quiero compartir un término que se está utilizando mucho hoy en día en el mundo de las criptomonedas y de los negocios por internet y con este término me refiero a ICO un ICO que básicamente significa por sus siglas en inglés initial coin offering o oferta inicial de criptomonedas que es la manera en la cual estas nuevas compañías estos nuevos startup se están financiando si cada una de estas criptomonedas en teoría debe tener un proyecto detrás que sustente el uso de su cripto moneda y de una manera inteligente a través del marketing digital es como ellos se dan a conocer como empresa y en la cual pues tú puedes obtener beneficios para conocer algunos de los sitios que nos muestran las ic o en curso en estos momentos podemos ver cyber punto font y correct y y copen ok bueno estos son tres sitios que nos muestran hay cios que están en curso y que ya han pasado de más en el caso de cyber punto font es bastante bastante confiable porque realmente pues no cualquier ic o entra a esta página así entonces nosotros tenemos a cada las diferentes criptomonedas que están en curso en los diferentes ic os y por ejemplo vemos 31 días restantes nueve días restantes dos días restantes para que culmine la ic o y así sucesivamente cada uno de ellos si le damos clic a cualquiera pues nos muestra un poquito de la información nos da además de todo pues el blog oficial el twitter el canal de telegram el cual es muy utilizado en estos en estos términos y el facebook esto es una de las criptomonedas que está en curso su ic o en estos momentos y esta página que cyber punto font nos muestra justamente cuáles son esas ic o sin embargo pues acá tenemos otra página como y y corating hay cio rating que básicamente nos muestra exactamente lo mismo diferentes ic os pero lo que sucede es que pues algunas veces esta página la tiene esta página no la tiene o viceversa alguna ic o que nosotros estamos estudiando alguna ic o que nos aparezca la publicidad en facebook muchas veces y pues por acá podemos nosotros conocer la cantidad de personas que están buscando en la ic o que están interesadas en la ic o el el puntaje de riesgo una potencial de inversión y algunos otros temas para nosotros poder conocer el ic o que nos interesa así que bueno esta es una página cyber punto font es otra y esta es otra entonces una ic o básicamente lo que te dice a ti es nosotros estamos haciendo este proyecto que solventa este problema y si tú compras nuestras monedas en fase de financiamiento vas a tenerlas a muy bajo costo para posteriormente pues venderlas a un mejor precio si entonces es una manera en la cual muchas personas estamos haciendo dinero hoy en día invirtiendo en diferentes hay cios diversificando el capital en las que nos parezcan más atractivas si por ejemplo acá nos muestran que 485 hay cios ya han terminado 438 hay cios están en curso y 210 hay cios están por venir y cada vez vamos a ver que más y más y más hay cios están sumando a esta tendencia no más compañías están sumándose a la tendencia de financiarse a través de hay cios así que bueno esto es el término hay cio esto es lo que nosotros podemos encontrar en estas tres páginas las cuales les voy a dejar en la descripción de este vídeo y si ustedes quieren pertenecer a una comunidad en español que está todo el tiempo compartiendo noticias interesantes o nuevas hay cio en curso pueden unirse a nuestro canal de telegram hay cios bitcoin y criptomonedas y el enlace después hay cios análisis o y co análisis hasta acá dejo el vídeo mi nombre es alejandro letón espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima